Cada año, miles de personas mueren debido a paradas cardiorrespiratorias. La víctima pierde la conciencia de repente, se desmaya y la respiración normal se para. La asistencia inmediata es de vital importancia para las víctimas de parada cardíaca súbita, en tanto las opciones de supervivencia se reducen un 10% por cada minuto sin desfibrilación. ¿Usted sabe qué hacer cuando está frente a una persona con parada cardiorrespiratoria? Chequear la respuesta de la víctima, agitar los hombros suavemente y preguntar en voz alta, ¿está usted bien? Si no responde, grite auxilio, llame a emergencias o pídale a alguien que lo haga. Si hay otra persona, pídale traer el DESA CardiAid y realice el RCP hasta que llegue el DESA CardiAid. El DESA CardiAid se enciende automáticamente al abrir la tapa y realiza una guía por voz. Esté calmo y siga las instrucciones. Compruebe si respira. Llame al número de emergencias. Si no respira o respira anormalmente, desnude el torso y ponga los electrodos sobre él. Ponga los electrodos sobre el torso desnudo. Ponga los electrodos sobre el torso desnudo. Ya no toque más al paciente. Se está analizando el ritmo cardíaco. Es necesaria una descarga. Pulse el botón de descarga parpadeante. Realice 30 compresiones torácicas siguiendo las instrucciones verbales del CardiAid. El CardiAid indica la señal metronómica con el ritmo correcto de las compresiones torácicas. No despegue los electrodos y sigue las instrucciones del CardiAid hasta que llegue la ayuda profesional. ¡Suscríbete al canal!